Me he olvidado Vale, yo creo que ya nos ponemos ahí Un momentico Prefiero coger el pescado ¡Ah! ¡Ah! ¡Que venga! ¡Ay que no puedo salir! ¿Dónde está la salida? Espero que no vas jamás nunca del barco Si están ustedes dos juntos ¡Hostia! ¡Me voy a ahogar! ¡Hola tiburón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Sharky, no es coña, hay un tiburón ¡Aaah! ¡Porque mátalo malo! ¡A ver si! ¡Eso creo que funciona así! Creo que funciona así ¡Qué pena esto! ¡Que si me mata! ¡Que me muero! ¡Porque no tengo vida! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eres tonta! ¡Joder! ¡Con el puto bullying de los juegos! ¡Si me mata! ¡Me enfadio! ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo! ¡No puedo! ¡Me estaba ahogando! Entre que me ahogo y el otro me muerde el culo ¡Me muero! ¡Me mata! ¡Claro! ¡Uh! ¡Se me mata! ¡Se me mata! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay que me viene el estómago! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Si me mata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué momento de esto! ¡Ay no puedo! ¡No puedo! ¡Ay! 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 ¡El galleon está viniendo para acá! ¡Estoy llorando! ¿Es el galleon? ¡No lo veo! ¡Si! ¡A la izquierda! ¡Si! ¡Si! ¡Creo que ha girado para acá ahora! ¡Ay! ¡Si! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Si! ¡Si me mata! ¡Me muero! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Serivos! ¡Que dios te bendiga por ese clipazo! ¡Ay! 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 ¡Qué manera de llorar por Dios! ¡Ya puedo... ¡Ya puedo venir el cheto que quiera! ¡Ya puedo estar muy importante! ¡Es que ya voy! ¡Ay! 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 ¡Necesito agua! ¡ajaja! yo necesito aire